Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver este Cowboys 2, Cowboys and Indians Editions, un juego de Worthington Games de 1 hasta 10 jugadores, si no recuerdo mal. Vamos a abrir la caja, si veis lo que hay dentro, y vemos cómo funciona, un poquito por encima. Bueno, primero vemos que la caja viene cubierta, así con otra tapa, con otras ilustraciones diferentes a los de la caja. La dejamos por aquí. Pues eso, un juego de Worthington Games, donde vamos a vivir, pues en el lejano oeste, ciertas aventuras. Vamos a ver, bueno, tenéis aquí tableros de buena calidad, pero como veis las ilustraciones tampoco es que sean súper inmersivas, son bastante sencillotas. Hay seis tableros, por delante y por detrás, ¿vale? Con escenarios. Hay un libro de escenarios que ahora os enseñaré. Vamos a ir cogiendo el tablero que nos marca, las posiciones, cómo colocarlos y tal, pero también podemos utilizarlos para crear nuestras propias aventuras. Luego tenemos el manual. Está en inglés, eso sí, no hay edición en español. Creo que salió en Kickstarter en 2020 o así. Se vendieron todos ya. Y hay que comprarlo de segunda mano, básicamente. Esto por aquí. Luego tenemos el libro de escenarios, ¿vale? Que nos van a explicar cómo colocar los tableros y tal. Por ejemplo, pues aquí tenemos el tiroteo en OK Corral. Por poner algún ejemplo de alguna escaramuza, por decirlo así, famosilla. Pero bueno, hay un montón de escenarios. Hay 20. Tenemos estas dos hojas de ayuda para los jugadores. Y aquí dentro, pues vamos a tener fichitas. Pistolas. Aquí vemos animales, caballos, etc. Tokens para activar a los personajes. Cuando muere un personaje, por ejemplo, pues se va a poner esta. Hay un montón de fichitas. Aquí, por ejemplo, hay atrezo, ¿no? Que se puede ir metiendo ahí a los escenarios. Indios. Y los personajes. Por delante, por detrás, con su peanita. En el sofondo azul. Más fichitas por aquí, con marcadores. Dos dados. Aquí están los personajes. Creo que son 12. Entonces pueden jugar hasta 12 jugadores. ¿Vale? Como veis, todos son iguales. Quiero decir, cambia la ilustración, pero todos tienen la misma vida, las mismas armas, etc. ¿Vale? O sea, es muy sencillo. Y después, pues tenemos estas cartas de póker. Una baraja de póker. Típico, también, de todos los western. Que van a modificar un poquito, pues, lo que es el jugar. Porque vais a ver que este juego consiste... Básicamente, hay unas acciones que vamos a poder hacer. Que están por aquí. Mover, subir a un caballo, disparar, cambiar la orientación del personaje. Cositas básicas, ¿vale? Al fin y al cabo, esto es un juego, pues eso. Que simula un poquito lo que podría ser el espagueti western, ¿no? De tiroteo, tiroteo, tiroteo. Vamos a montar el primer escenario para que veáis cómo funciona. Bueno, aquí tenemos el despliegue del primer escenario, ¿vale? Que se llama número uno. Bueno, te pone aquí una pequeña explicación. Nos dice que tenemos que coger el tablero K. Y dice... Bueno, no he cogido cartas, ¿vale? Porque no hace falta, pero bueno. Como habéis visto, es para modificadores. Un poquito de modificadores para darle variedad a lo que es el... La mecánica principal del juego, que es mover, disparar, mover, disparar. Por cierto, estaba mirando la caja por dentro. A ver qué chula la ilustración. La verdad es que las ilustraciones de las cajas están chulas. Después ya del juego podríamos debatirlo un poco, ¿eh? Porque son bastante simplonas. No es tan mal, pero tampoco es que sean la re hostia. Bueno, nos dice que el bando uno coge seis cartas y tal. Y el cowboy que él maneja se va a llamar Johnny Rango. Y empieza en cualquier parte del salón, que es esto de aquí. Es esta parte de aquí. ¿Vale? Pues lo pongo, por ejemplo, aquí. Y la orientación, pues también hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Porque, por ejemplo, si estás de espaldas, obviamente no vas a poder disparar si estás de espaldas. Y si te disparan de espaldas, van a tener un modificador, una bonificación por dispararte ya que no estás cubierto, etc. Y nos dice que tenemos dos pistolas, pero enfundadas. ¿Vale? Eso lo vamos a representar aquí con los marcadores. Aquí abajo, voy a quitar este. Es que pone holster. Pues aquí ponemos esto para saber que están enfundadas. ¿Vale? Esto de aquí es la vida, que también van a ser los puntos de acción del personaje. Y aquí tenemos estos dos para ir viendo cuántas balas nos quedan. ¿Vale? Lo que también es, cuando nos quedemos sin balas, es recargar. Y aquí tenemos, pues, a los dos forajidos, que también empiezan con una pistola, nos dice. Van a ser Newly y Dooley. Empiezan con una pistola y en cualquier parte de la fila 2. ¿Vale? La fila 2 está aquí. 2, 3, 4, 5, 6. Eso está aquí puesto así. Para cuando tienes los dados también saber en qué cuadrante cae, etc. Bueno, también nos aparece aquí el modo solitario, cómo se jugaría, porque este juego también se puede jugar en solitario. Aquí en las hojas de ayudas, pues vamos a tener este cuadrante que nos va a decir qué hay que hacer. ¿Vale? Y aquí, pues, podríamos poner para manejar el turno, para saber en qué turno estamos. Un poco incómodo esto, la verdad, porque se mueve, como veis. Pero bueno, para ver el turno y tal, como hay dos, uno puede estar marcando el turno. Lo bueno es que tenemos aquí los cuadros para saber qué podemos hacer, etc. Y después, pues esta, pues la podría tener cada jugador para ir turnándose y ver las acciones. ¿Vale? Bueno, y el objetivo de la misión, pues tenéis aquí. El lado 1, que es Johnny Rango, que es este de aquí. Gana si mata a Newly y Dooley, a estos dos forajidos de allí, al final de la ronda 12. ¿Vale? Desde que llega la 12. Y lo mismo para vosotros. Los forajidos, si eliminan a Johnny Rango en 12 turnos, pues han ganado. Bueno, y para finalizar, para empezar a jugar, cogeríamos los tokens de activación de cada personajito. Y los meteríamos en un recipiente opaco, nos dice el juego. Yo que sé, cualquier cuenquito que tengáis por casa. Se remueve y sacamos uno. Por ejemplo, aquí, pues Johnny Rango es el que empieza primero el turno. ¿Vale? ¿Y qué puede hacer Johnny Rango? Pues aquí tenéis. Con los puntos de acción, que en este caso ahora mismo son cuatro, que también es subida. Pues puede hacer esto. Si se quiere mover un espacio, un punto de acción. Si se quiere mover entre líneas rojas, que son estas de aquí, que son como entrar a terreno difícil, son dos puntos de acción. En este caso, pues salir por la ventana, etc. Eso también es un modificador a la hora de disparar. Después, montar un caballo o desmontar un caballo nos costaría dos puntos de acción. Bueno, en este caso no hay caballo, pero bueno, para que lo sepáis, podríamos subir a un caballo. También, cambiar hacia dónde está mirando el personaje, un punto. Y si entra... Bueno, no sé qué significa Crick, pero bueno, tiene que parar. Voy a buscarlo y os lo digo. Vale, he consultado. Crick es riachuelo. Mira, una palabra nueva. Eso no la conocía. Después, pues con el arma, también. Si cogemos una del suelo, si cambiamos arma... Por ejemplo, nosotros podemos tener un rifle, una escopeta o pistolas. ¿Vale? Solamente hay tres tipos de armas en el juego. Si tenemos el rifle, por ejemplo, no. Vamos a mirar la munición. Es munición infinita. La escopeta tiene dos balas y seis balas tienen los revólveres. Vale, podemos tener uno o dos. Pues eso, cambiar, tirar el arma al suelo o recogerla del suelo nos va a costar dos puntos. Y recargarla también. Y luego, disparar, pues nos va a costar dos por disparo. Este igual... Este igual... Si queremos pegarle a un personaje adyacente, dos por ataque. Tenemos también tiros de reacción. Es decir, a lo mejor gastamos todo para cuando pase uno por nuestra línea de visión poder dispararle. Y poco más, la verdad. No tiene mucho más. Y aquí está la secuencia de turno, como veis. Lo que hemos hecho es activar a un personaje que hemos sacado del cuenco. Hacemos las acciones. Después sacamos los otros toques de activación. Y cuando se termine, el turno ha terminado. Y de nuevo meteríamos todo y empezaríamos de nuevo. ¿Vale? Imaginad, bueno, con cuatro puntos de acción. Pues yo decido... Un, dos, tres y cuatro. ¿Vale? No se puede mover en diagonal. No se permite. Pero sí que se debe mirar la diagonal a la hora de disparar. ¿Vale? Para tener en cuenta el alcance. Pues sacamos otro toque de activación. En este caso... Es este de aquí. Y lo mismo. Dice, pues voy a mover cuatro. Lo que sea. Hacemos uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Para pillarlo por la espalda. Y el último, pues sacaríamos el token de activación. Uno, dos, tres y cuatro. Por ejemplo. ¿Vale? Ya se ha terminado. Lo mismo. A ver a quién le toca. Al barbudo. Bueno, pues de nuevo. Con sus puntos de acción. ¿Qué puede hacer? Pues va a mover cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Lo estoy haciendo rápido para que veáis lo simple que es. No estoy teniendo en cuenta a dónde está mirando, etcétera. Le toca al otro forajido. Imaginad que llega aquí. ¿Vale? Y este está aquí. Para que veáis un poquito el combate. La línea de visión. Hay que tenerla en cuenta. Y es, bueno. El cono de visión que se genera. ¿Vale? Estilo el videojuego comandos. Los conos de visión. Pues este, igual. Este, por ejemplo. Sí que se estarían viendo. Y para ver eso, el disparo, nos iríamos a la tabla, porque depende de la distancia, vamos a tener que sacar más o menos números. ¿Vale? Vamos a fijarnos, a ver si se ve bien. Aquí. Pistola, rifle o escopeta. Dependiendo del arma que tengamos, vamos a tener que fijarnos en su zona de la tabla. Vale, vamos a decir que este va a disparar a este. Pues nos venimos aquí, como tiene la pistola. Y está a 1, 2, 3 y 4 de distancia. Pues miramos aquí. De 3 a 4, tiene que sacar entre 8 y 12 con dos dados. ¿Vale? Y aquí tenemos los modificadores. Modificadores que son acumulativos. Si disparamos por la espalda, por ejemplo, pues ganamos un más 2 en la tirada. Si disparamos a través de una línea roja, menos 1 en el modificador. Si disparamos desde un caballo, menos 2, por ejemplo. ¿Vale? Tiros de reacción, ahí menos 1. Vale, pues este dispararía. Tiene que sacar, como hemos dicho, entre 8 y 12. Pues saca 7, falla. ¿Vale? Al haber disparado, tenemos que tener en cuenta que gastamos una de munición. Imaginad que ahora dispara a este. Con una jornada de las armas. Y estuviera... Vamos a hacer que estara un poco más lejos. ¿Vale? Tiene pistola. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de distancia. Entre 5 y 6 hay que sacar 10 o 12. Como veis, 7 y 10 hay que sacar un 12. Y a partir de ahí, pues, la pistola no llega tan lejos. Entre 10 y 12. Y vamos a decir que este está de espaldas. ¿Vale? Que estaba ahí corriendo, que quería meterse ahí. Y al estar de espaldas, tiene un más 2 en modificación. ¿Vale? O sea que sería... Tendríamos que sacar 8. Tiramos, sacamos 11. Le pegamos un buen tiro. Y bajaría punto de vida. Al bajar la vida, también bajarían sus acciones. Y es que esto es el juego. Es que no hay más. Podríamos sacar... Por ejemplo, si hubiera una pistola aquí, ¿vale? En el escenario, pues, podemos ir moviéndonos, acabar donde está la pistola y por dos puntos de acción recogerla. Importante, pues, bueno. Podemos atravesar casillas donde tengamos un personaje amigo. Pero no podemos compartir casilla, ¿vale? Sí que podemos compartir casilla con un caballo o con las diligencias. Aquí, por ejemplo, está la diligencia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque podemos subir dentro. El movimiento con el caballo es más veloz. ¿Vale? De mover una casilla, vamos a mover dos. Y ya está. Más que nada es saber un poquito. De hecho, no hay ni que saberlo porque te lo ponen las tablas. Pero saber los puntos de acción que hacen. Y poco más. Esto, sinceramente, todavía no sé para qué sirve. No sé si es para duelos o qué. Pero como veis, pues, si le pegas al corazón lo matas. Y en cada suma, pues, va a darle un efecto negativo a ese personaje. Y esto es el juego. La verdad, un juego de escaramuzas. Un juego de... Tiene... Obviamente tiene mucho más, ¿eh? Yo os he explicado. Nada, lo más básico, el primer escenario. Hay muchas más cositas. Como habéis visto, hay un montón de fichas. Hay caballos. Hay diligencias. Hay gente en la ciudad que te puede ayudar. Hay un montón de cosas, en verdad. Pero lo básico es esto. Un juego de mover, disparar, mover, disparar. Un juego de escaramuzas. Un juego que si os gusta la ambientación. Si os gusta el oeste. Os puede llamar la atención, ¿vale? Os tiene que importar bien poco, la verdad. Lo poco inmersivas que son, pues, estas ilustraciones. Pero lo que os tiene que interesar es eso. Es que estás jugando un juego que, sinceramente, hay pocos de estos, de cowboys y tal. Sí, hay de, a lo mejor, colocación de trabajadores. Pero no hay tanto de, de lo que es disparar, moverse, disparar, moverse. Y este es interesante por eso. Un jueguecito que, que vi. Y solamente por la portada ya me llamó la atención. Y dije, bueno, pues me voy a intentar hacer con él. Y enseñarlo por aquí. Y a ver qué os parece. Pues nada, muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos a la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.